Vamos a ver los bailes que nos ofrecen los alumnos del colegio Antonio Parón que nos van a ofrecer la polca del ratón. Ya están preparados para ver estos bailes organizados en las diferentes aulas preparados principalmente para la seguida de romería infantil. Vamos a ver la polca y el ratón, los bailes de los alumnos del colegio Antonio Parón. ¡Adiós! ¡Mucho papo! Mira, mira. Mira los bailes. Mira los bailes. ¡Mucho papo! ¡Mucho papo! ¡Mucho papo! ¡Mucho papo! ¡Más pronto! que bonito que nada vamos a bailar no se agarra vamos a bailar 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 mira yo no sé nada y ahí se me ha cambiado una brincha y ahí está 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!